Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Eva y en el vídeo de hoy os voy a decir absolutamente todo lo que necesitáis si os vais de Erasmus o a vivir fuera, a estudiar, a trabajar o lo que sea, se aplica absolutamente a todos los casos como dato yo estuve en Breno, República Checa, hace un año, o sea este curso no, el anterior y os voy a decir todo lo que me llevé pero también todo lo que eché de menos y os recomiendo que os llevéis lo primero deciros que yo me fui en avión y llevé una maleta de mano, una facturada y una mochila hay gente que incluso se llevó otra maleta facturada pero yo no me veía con capacidad de llevar tantas cosas así que lo que hice fue contratar una caja por Backlink, que es la página esta que os dejo aquí en realidad es como un comparador, como con los vuelos, hoteles y todo eso pero con cajas metéis todos los datos de vuestra caja, vuestra dirección y a dónde la vais a enviar y os salen todas las empresas que os mandarían la caja con sus respectivos precios elegís la que más os gusten, si queréis seguro conozco a gente a la que le perdieron la caja así que un seguro nunca viene mal pero bueno, a mí me llegó perfecto sin seguro así que eso ya cada uno que decida y nada, la verdad que es genial, incluso si no quieres facturar maleta porque con esto te sale mejor de precio pues también está muy bien ahí me mandaron una a las dos semanas así de llegar y después por mi cumplea me mandaron otra y cuando me volví también mandé otra para España y bueno, ya voy a empezar a decir todo lo que me llevé lo primero y muy importante porque esto no lo vais a poder comprar allí es todo el papeleo que vais a necesitar lo primero, la residencia y piso tiene que ir solucionado ya desde España y si no es así, por lo menos tener un sitio en el que vayáis a dormir esa noche hasta que encontréis alojamiento por favor, que nadie se vea la situación de dormir en la calle lo siguiente, el banco informaros de las condiciones que ofrece vuestro banco en el que ya estáis en España yo por ejemplo era del BBV y las condiciones me parecieron bien así que me quedé en el que estaba pero hay gente que se abrió cuentas en Evo también está muy de moda ahora la tarjeta N26 pero de esa no sé nada y la verdad que había muchas más lo siguiente, la tarjeta sanitaria europea eso se pide por internet y te llega a casa no cuesta nada, así que por favor, sacárosla y mejor tenerla que verse pagando al médico en otros países que puede ser muy, muy, muy caro y al hilo de eso, sacaros un seguro médico yo me saqué el que me ofrecía mi universidad lo pondré por aquí, si encuentro el nombre me costó como 30-40 euros para todo el año pero yo me puse mala y me vinieron a buscar a mi residencia eso es una historia muy larga la verdad pero bueno, en resumen, me recogieron después me llevaron otra vez me compraron las medicinas fue todo genial así que la verdad, nunca se sabe lo que te puede pasar incluso si te pones mala de apendicitis o lo que sea te van a operar allí y si te pasa cualquier cosa la verdad que lo último que tienes ganas es de estar buscando un médico esperar cita después está el tema del móvil ya con la ley esta del roaming seguramente nadie tenga problemas con ello pero por si acaso yo diría que llamases antes a tu compañía para que te informase de todas las condiciones que tienes de las llamadas, internet y todo eso después, obviamente, el pasaporte y el DNI en regla el DNI es imprescindible el pasaporte es más opcional porque al fin y al cabo vamos a estar en la Unión Europea pero yo, por ejemplo, me fui de viaje a Kiev y el pasaporte me hizo falta así que nunca se sabe no ocupa lugar y en tu casa no sirve de nada así que mejor llévatelo contigo lo mismo pasa con el carnet de conducir si lo tenéis, llevároslo porque, por ejemplo, si hacéis un viaje en coche os va a hacer falta y nunca viene mal después también está todo el papeleo de la Uni es mejor llevarlo impreso desde casa y así no tienes que estar buscando una fotocopiadora bueno, lo típico, el learning agreement el certificado de llegada y no me acuerdo qué papeles más hacía falta pero vosotros lo sabréis que tendréis el papeleo más reciente que yo bueno, y ya después nunca viene mal llevar escrita en un papel por si te quedas sin batería en la dirección de tu residencia por si se la tienes que enseñar a un taxista o a alguien de la calle que te indique unos cuantos números de emergencia por si acaso de, yo que sé, de tu madre por si no te lo sabes de la policía de allí dinero en efectivo para el primer día también está bien por si tenéis que comprar comida o coger un taxi o lo que sea tampoco hace falta que cambiéis dinero si os vais a un país en el que no esté el euro yo llevé todo en euros ahí que me hizo falta pues lo cambié en una casa de cambio rápidamente y no me ofrecieron el mejor de los cambios pero, yo que sé en ese momento tampoco te vas a poner a elegir después también el carnet universitario el carnet joven y todos esos carnets que existen que os hacen descuentos en museos cine y todo eso siempre vienen genial y ya después unas cuantas fotos de carnet para lo que pueda hacer falta para la universidad para la residencia whatever pasamos al tema ropa esto ya la cantidad de ropa es una cosa muy personal pero sí que os voy a decir unas cuantas cosas que creo imprescindible vistas como vistas sobre todo si vais a vivir a un país de los que hace frío como al que estuve yo la clave está en las bolsas de vacío esto tú metes ocho sudaderas y parece que solo han metido una de verdad esto es magia potagia lo abres pones la aspiradora aquí y se queda un papel después está el tema de los abrigos si tú vives en el sur de España lo más seguro es que no tenga un abrigo de nieve a no ser que vaya que así renevada todos los años así que te vas a tener que comprar uno bueno yo tuve dos el primero fue este este es de nieve nieve aquí tenía pelitos me costó 100 euros pero es que es imprescindible esto lo vas a llevar todos 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 los días este me lo compré yo allí nada más llegar es de esta marca Hanna y la verdad que aunque no sea gordo gordo porque eso no es lo importante esto te quita todo el frío y más después el segundo cuatrimestre me compré otro que fue este que para mi gusto es un poco más bonito aunque parece un edredón este me lo compré en rebajas por 20 euros porque estaba ya harta de llevar el otro y quería uno así un poco para ir cambiando no es tan bueno como el otro porque es de Bershka y los abrigos bonitos por desgracia o son muy 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 caros o no abrigan nada pantalones y camisetas térmicas eso es imprescindible para llevar debajo de la ropa cuando hace mucho frío en mi caso casi todo el año así que tener tres o cuatro de cada es muy muy necesario y se compran en cualquier tienda de deporte tipo de calón o sprinter o alguna de esas pasando al tema zapatos te hacen falta unas botas que puedan andar por la nieve o cuando haya lluvia y vayan muy cómoda la gente tenía zapatos tipo Panama y tal yo me compré unas parecidas pero que me costaron 20 euros y cuando terminó el Erasmus la tiré porque la suela estaba así del desgaste que tenía de andar tanto después también unos tenis por lo menos unos unos zapatos para salir de fiesta yo utilizaba los típicos botines estos de invierno que tienen un poco de tacón gordo tacones obviamente no porque si tienes que ir de la autobús a la discoteca y hay nieve eso no es necesario para nada después también imprescindible unas chanclas para cuando viajéis para los hotters o incluso para estar por casa es súper necesario y si también queréis pues unas zapatillas de andar por casa obviamente ya toda la ropa de invierno que queráis y de verano también si os vais el primer cuatri por lo menos las primeras semanas seguramente os haga falta y si os vais el segundo pues cuando ya vaya entrando el verano pues también pues bufanda guante yo por ejemplo tenía un montón de bufandas de estas así súper grandes y eso me servía tanto para usar como bufanda como para manta cuando viajaba eso te salva de cualquier apuro después también os recomiendo que llevéis una mochila con la que vayáis cómodos todo el día para cuando viajéis así que no sea ni muy grande ni muy pequeña que os quepa así como para pasar un día y bueno ya que encima están de moda una riñonera nunca viene mal ahora cambiando de tema os tenéis que hacer un botiquín yo eso lo considero como imprescindible ya cada uno que meta lo que crea necesario pero yo considero que paracetamol ibuprofeno fortasec un colirio desinfectante por si te pasa algo en los ojos por ejemplo conjuntivitis que yo tuve y no tenía de eso y la verdad que me hubiese encantado después antibióticos si podéis conseguir pues también monurol por si tenéis infección de orina unos óvulos unas gasitas por si tenéis que limpiar una herida cristalmina agua oxigenada si queréis y ya obviamente si vosotros soleis poner malos de algo o tenéis algún tipo de enfermedad pues ya sabréis que os tenéis que llevar de eso sí o sí no confíéis en que allí lo vayáis a encontrar porque puede ser que no después tema higiene puede que tengáis dificultades para encontrar cosas que encontráis muy fácil en España así que cosas que tú consideres imprescindibles en tu rutina pues llévatelas yo por ejemplo me llevé tampas y compresas porque allí por ejemplo era muy complicado encontrar tampas con aplicador que tú piensas si eso tiene que haber en todos lados no aunque bueno yo ahora me llevaría la copa menstrual que es lo mejor pero eso es otro tema y si queréis que hable de eso ponérmelo en los comentarios después cremas que tú uses siempre productos del pelo yo por ejemplo usaba los champús sin sodio ni sale así que eso me lo tuve que llevar también de España porque allí no los vendían un repelente de bichos tampoco viene mal después tema comida cocina y todo eso llévate un poquito de comida española por si acaso los primeros días te ven un apuro que llegas allí y tienes hambre pues te puedes abrir un paquete de lo que sea y te lo comes eso es mano de santo después esto yo no lo hice por ejemplo pero me hubiese gustado haberlo tenido en ese momento así que os lo voy a recomendar llevaros un tupper y unos cuantos cubiertos para los primeros días yo que sé si tienes que abrir un pan pues tener un cuchillo o un tenedor o una cuchara yo que sé que te puede hacer falta y yo por ejemplo que soy muy de hacer puré hummus y todo eso también me llevé una batidora de casa y la verdad que la usaba día sí y día también después también está bien tener un multiplicador o un ladrón por si no tienes enchufes cerca de la cama o de la mesa también te puedes llevar un poco de decoración que no ocupe nada por ejemplo un taquito de fotos para pegarla por el cuarto o una lucecita así bonita o una bandera que te hayan firmado tuami que eso la verdad que en una habitación que sea muy fea pues mira te la arregla bastante y te hace sentir un poco más en casa también está bien llevarse algún juego por ejemplo una baraja de cartas o el dominó o el tótem hazme caso que eso te saca de más de un aburrimiento yo considero imprescindible llevarse una sabanita y una funda de almohada al menos para el primer día que no sabes dónde vas a dormir y oye el colchón no se sabe cómo va a estar tú pones tu sabana encima y eso mira y una bajera que eso no ocupa nada en la maleta y te puede hacer pasar una noche más otra cosa que seguramente os pase es que no haya persianas porque parece que las persianas se inventaron en España y se quedaron en España y no la han llevado a ninguna parte del mundo así que esto que es un antifaz de dormir a mí me salvó la vida porque yo con luz no puedo dormir y esto yo me lo ponía así y ala de noche todo el día y ya después lo más importante es esto toallas de microfibra de las del decalón o cualquier tienda de deporte esta es la talla grande esta no os la llevéis compraros más de las pequeñas esto para ir de viaje o la primera noche para cuando llegue y te tengas que duchar y no tengas toalla todavía imprescindible os lo juro un par de estas mmm y ya de material escolar con un boli apañado para todo el año todo el mundo sabe que no vas a estudiar una mierda y bueno ya lo más 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 importante muchas ganas pásatelo súper bien aprovecha cada minuto porque se pasa volado y va a ser una de las mejores experiencias de tu vida aunque es un tópico pero es verdad así que disfrútalo como si cada día fuera el último y eso es todo espero que no se me haya olvidado nada y que os sea súper útil ponerme en los comentarios a donde os vais que yo cotilleo un poco ponme un like si te ha gustado sígueme en mis redes sociales que las voy a poner por aquí y nada más espero no tardar mucho en subir el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!